Bueno, casita, hoy toca limpieza profunda. ¿Con ese desinfectante? ¡Que huele horrible! No te asusten, voy a usar Bailtín. Es de Bailtín. Bailtín huele bien rico y viene entre seis fragancias. Limpia rápido y fácil. Renueve el brillo, desinfecta a fondo y protege mis manos. Bailtín. Poderoso en la casa, cuidadoso con las manos.